bienvenido a esta corta cápsula las tres noticias más relevantes en tres minutos bienvenido a mi canal me amo ronnie rodrick y aquí todos los días yo publico vídeos puntual y confiable como de lo suizo para ayudarte de ganar dinero con cripto monedas y vamos a empezar cardano cardano ya ha empezado de publicar informaciones sobre su nueva actualización esto lo hacen este se llama hydra l2 esta modificación y está ahí para una dar una solución para un sistema avanzados de los descentralizados de las aplicaciones descentralizados y una semana después de que el alonso hard fork se ha activado la empresa atrás de cardano input output global que también estaba atrás de la bueno lo que están haciendo ahorita hydra se llama esta nueva plataforma que se puede si nombrar o decir mencionar como una solución layer 2 como una capa número 2 encima de cardano este concepto ya fue aplicado en etéreo en 2017 si tú no lo sabes charles hoskinson el fundador de cardano era también cofundador de etéreo y hidra este nuevo sistema no requiere un consenso a nivel global si sino nada más algunos personas mineros que tienen que ir de acuerdo con las operaciones y por eso va a ser mucho más rápido y cuando se activa cardano los nfts y los scripts de plutos pueden estar paralelamente funcionar paralelamente en el block chain y eso quiere decir que va a ser mucho más rápido entonces buenas noticias aquí para cardano ahora binance binance una vez más los están demandando porque por algo que yo constantemente te estoy diciendo si los oficiales han dicho han reportado y salió en bloomberg que hay posible manipulación manipulación dentro de binance hay que noticia no yo siempre te estoy diciendo binance es como si tú estás jugando póker con alguien y él puede ver tus cartas y tú no binance exactamente donde hay operaciones donde hay gente que hacen shorts donde hacen longs y ellos mismos pueden manipular el mercado en este en el sentido contrario y ganar mucho 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 dinero lo estoy diciendo desde hace años y aquí dice binance está operando masivamente en el exchange y está viviendo millones millones de transacciones por eso las autoridades de eeuu están cuestionando de qué manera están explotando este acceso y pues están haciendo trading en contra de sus clientes realmente no y dice el representante de binance dice no binance tiene una cero tolerancia en una política cero tolerancia contra este tipo de acciones de insider trading sí pero pues obviamente hay que hay que creárselo o no entonces la comisión de investigación de eeuu también es la misma que ha trabajado contra bitmex bitmex también una exchange que desde hace años fue criticado por eso y ahorita bitmex imagínate ellos pagaron 100 millones 100 millones un acuerdo llegaron a la cftc si el financial crime enforcement 100 millones y ya con eso todo está bien todo está bien todo está bien se robaron no sé mil millones 2000 millones 5 mil millones y ahorita pagan 100 mil millones a esta autoridad y ya todo está bien bueno ahora no es el único país donde están demandando a binance y también en tailandia este united kingdom en gran britania malaysia hong kong italia singapur south africa está demandando a binance y ahora los los mineros otra vez los mineros están en ganancias pero qué quieres decir eso para ti que debes tú hacer si en la minería ha sufrido un substancial substancial daño después de que fue planeado de china y ahorita está recuperando el mercado otra vez en este momento 1.774 millones no 1700 o son mil o uno si 1.7 millones de bitcoins en valor de 86 mil millones mil millones si tienen ahorita los mineros en sus manos y eso es mucho más que tiene grayscale y las 10 empresas más grandes juntos si las instituciones que están bueno ofreciendo inversión en bitcoin o en derivados juntos tienen los mineros ok ahorita la única vez que han vendido fue en agosto obviamente en agosto vendieron ellos en monedas porque porque ellos querían cubrir sus gastos para todo el exodus no de china eeuu a casastán y a todos esos otros datos y el hash rate ya se está recuperando aunque todavía no está donde estuve pues ya se está recuperando y entonces ahorita los mineros han establecido una posición muy fuerte muy fuerte y los inversionistas chiquitos deberían hacer lo mismo si los mineros no están con no están vendiendo sí y pues aquí nuestros amigos de mb crypto están diciendo deberías tú seguir esta estrategia y acumular más y más bitcoins y eso fueron las noticias más relevantes de hoy si te gustó eso aquí abajo tú sabes dame un like comparte este vídeo en redes sociales con tus amigos en grupos de telegram y whatsapp y si tú necesitas algún bono algún de la herramienta para ganar dinero con criptomonedas aquí abajo encuentras todos los enlaces y también en el comentario fijado espero que te gustó y nos vemos mañana en otro vídeo chao chao